Buongiorno, cari expositores y visitatores. Bienvenidos al segundo giorno del Caramansalón en Düsseldorf. Vi aboglamos una visita informativa y un piacero del giorno pleno de sucesos a la tierra. Buenos días, estimados, expositores y visitantes. Bienvenidos al siguiente día del Caramansalón en Düsseldorf. Bienvenidos al siguiente día del Caramansalón en Düsseldorf. Vi aboglamos una visita informativa y apagado en Düsseldorf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video